Impecable. Pero igual es inteligente para manejarse. Sí, muy viva, viva, inteligente, rápida, es astuta en el buen sentido. La gente cree que la astucia es algo maravilloso cuando se la emplea bien, ¿no? ¿Sobre lo que dijo Dios después de creer al primer hombre? Lo miró y dijo, creo que puedo mejorarlo, inventó la mujer. ¡Ay, muy bien! ¡Somos perfectas! Y después vino Vicky. Tienen una circulación más, yo no sé, las mujeres eran... Decime, Charly, me acabo de acordar. ¿Vos tuviste un problema porque dijiste que no te gusta que se casen dos personas del mismo sexo? No, yo tenía que estar en contra del matrimonio. Ah, del matrimonio. Sí, me parecía que era mucho mejor juntarse por amor y no tener que llenar papeles y... ¿Le importa el sexo? Sí, no, 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 no tenía nada que ver. No, porque se publicitó que estaba en contra del matrimonio gay, que dicen, parate. Yo estoy en contra del matrimonio en general. Pero no estoy en contra, si te querés... No, 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 pero en este caso era porque dos personas del mismo sexo, dos mujeres, dos hombres. Sí, yo estaba haciendo un problema de televisión. En igualitario, sí. Ese día, el día que en el Senado se dio el matrimonio gay y había dos chicos venidos de Tucumán que no se querían sentar a la mesa conmigo porque yo estaba en contra y los chicos eran gay. Digo, pero chicos, ¿cómo voy a estar en contra? Yo soy gay, lo digo, fui el primero que lo dije, no me importó nada. Estoy en contra del matrimonio. Ah, no, ¿por qué no se dijo eso en Tucumán? Ah, bueno, yo no sé las cosas que se dicen, pero yo te digo personalmente que no pienso estar en contra. Si te querés casar me parece brutal. Si no te querés casar también me parece brutal. Hay que respetar, hay que respetar. Por una cuestión hereditaria se hace también, ¿no? ¿No es cierto? Por herencia también. Para dejarlos protegidos a la pareja. Claro, claro, también muchas veces se hace por eso. Puede ser, no sé. Dicele, Carlisto, ¿vos viste a un extraterrestre? Muchos. ¿En serio? Porque a mí me pasó algo re loco una vez. Creo que fue un extraterrestre. A ver, contanos. Pero, no, pero, pará, ¿cómo lo viste? ¿Cómo era? No, 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 Charlie, ¿vos venías de la laguna? Yo venía de la laguna, yo tuve un sueño que hablaba con un extraterrestre que me decía que estaba llevando el camino equivocado, porque en ese momento, hace muchos años, yo había empezado a tomar cocaína. Y entonces estaba, que estaba no cumpliendo la misión para la cual me habían enviado a la tierra, que era la de unir a la gente haciendo reír. Entonces, que me iban a, no tenían tiempo de esperar a que yo naciera de nuevo, así que me iban a mandar un cambio, me iban a cambiar el alma. Y yo decía, pero si no me pueden mandar un cambio, porque yo soy famosísimo, todo el mundo me conoce. ¿Todo esto lo enseñaste? Sí, se van a dar cuentas si no soy yo. Entonces, me decían, no, va a ser tan igual que ni vos te vas a dar cuentas. Y yo, bueno, hagan lo que quieran. Me desperté, ir a la mañana temprano, y decidí irme a la laguna. No me pregunto por qué, ellos manejaban en esa época, agarré mi auto con el bokeboob, me fui a mi casa a la laguna y cuando pasaba por Pan de Azúcar vi una nave arriba mío. Se ve que me estaban reloqueando. Pan de Azúcar es la montaña que está muy cerca. Sí, y cuando llego a casa, tengo un jardín muy grande, muy divino, y hay un jardín atrás, que tiene un tanque de agua enorme, y arriba, muy arriba, estaba parada la nave. Y estaban también mis caseros, Enrique e Idanea, a los que les mando un beso porque están viendo el programa, y ellos también lo vieron como yo. Pero vos viste una nave, Carlitos, decime la verdad. Sí, yo no te me metí en realidad. No lo imaginaste, no lo soñaste. No, 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 lo vi, lo vi, y entonces hay un señor que se llama Sergio Gómez, que tendrías que invitarle a algún programa, porque yo después te voy a dar el teléfono, es un hombre maravilloso. ¿Uruguayo? Argentino. Argentino. Que era el iluminador del teatro del arcobaleno cuando hice la temporada allá, así era extraterrestre. Que fue el primero que vi, el primer extraterrestre que vi, fue un señor que estaba parando mirando el show y me dijo, yo le dije, ¿qué pasa? Le ocuparon el asiento, estaba el teatro lleno, y la gente que estaba en primera fila miró hacia donde yo hablaba, después me miró a mi amigo diciendo, ¿qué le pasa a este? No vemos a nadie. Y yo dije, Dios mío, ya estoy loco, estoy materializando cosas que no existen, estoy materializando mi imaginación. ¿Eso? ¿En el teatro? En el teatro. Entonces, el iluminador del teatro, después que yo me fui a mi camarín y me dijo, ya estoy loco, ya estoy viendo cosas que no… Yo tampoco creería lo que yo cuento si no lo hubiera visto. Entonces vino Sergio Gómez y me dijo en el camarín, yo quiero decirte, Carlos, que yo también vi lo que vos viste, un hombre de plateado, de dos metros diez, alto. Entonces dije, ¿ah, sí, lo viste? Bueno, entonces venía a mi casa de la laguna porque aparecen unos círculos geométricos y quiero saber de qué se trata. Vino a mi casa, soy amigo de mi hermana que es profesora, científica, católica, divina y me dice, sí, estas son marcas de naves… Ah, bueno… Ellos se hicieron muy amigos y el día del… Llegué a mi casa, vi la nave allá arriba y de repente me di cuenta que me había olvidado de llevar los migrales porque yo sufría… No quiero decir la marca… Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Bueno, perdónenme. Unas jaquecas. Tenía unas jaquecas espantosas y entonces lo único que me calmaba era eso, tomaba hasta cinco por día. Toda mi carrera la he hecho con dolores horribles que se me iban a salir del escenario. Yo creo que el amor que te manda la gente te cura todo, ¿no? Qué bueno. Es mágico. En el escenario sos otra persona. Entonces, llamo a la farmacia que está ocho kilómetros y medio y digo, muy mío, ¿no? Yo ofrezco un millón de dólares al que me… hay muchos argentinos por ahí en Portezuelo que me den una caja de remedio. Entonces me llama el farmacéutico y me dice, acá hay una señora que dice que no le hace falta un millón de dólares pero que con mucho gusto te regala una caja de remedio. Lo voy a buscar con mi perra Isolda, tengo el accidente, el auto cae encima mío y entonces la primera noticia es que yo había muerto. Claro. Porque era imposible. La gente muy serio, terrible. Era imposible. Las primeras noticias eran espantosas. Bueno, pero mi hermana Graciela, Sergio Gómez, este chico… Sí, sí. El iluminador. El iluminador. La había llamado a mediodía y le dijo, mira Graciela, te quiero avisar que esta noche a las 7 menos 20, tu hermano va a tener un accidente espantoso y lo van a dar por muerto, pero no se murió, es una advertencia que le están mandando los muchachos, como decimos nosotros para hacerlo más… porque está llevando una vida equivocada, no está cumpliendo con su misión. Entonces mi hermana le dijo, ah bueno, muchas gracias, pero estoy seguro… ella dice que no, pero estoy seguro y le dijo, ya que te… cuando vio la noticia a las 7 menos 20, murió el actor y ella sabía que no estaba muerto. Yo caí justo… después les compró Antonio Gasaya el terreno ahí… caí justo en una cuneta que tenía la forma exacta de mi cuerpo y la profundidad, quedé ahí con la cara destrozada por el pedregullo y el auto encima, o sea que no me rompí nada. No, fue gravísimo, yo me acuerdo. Sí, no me rompí nada. Después me hicieron quedar un tiempo en la laguna porque tenía coágulos dando vuelta por la cabeza. Por los golpes. Y me dijo, a lo mejor se puede depositar en un lugar equivocado y tiene un accidente cerebro vascular. A los 10 días no tenía más nada. Y yo le preguntaba al médico, pero yo quiero acordarme cómo fue el accidente. Ya con el tiempo se va a acordar, yo no me acuerdo de nada. ¿No te acordás? No. Han pasado muchos años, eh. Nunca me volvió a la memoria. Y nunca me acordó de saber a los precios de precios. Así que yo me pregunto muchas veces, ¿seré yo o será otro? El extraterrestre. ¿Era en el sueño? ¿Estaba de plateado? ¿Estaba vestido de plateado? De plateado. Claro. ¿Estaba en el teatro? Estaba parado a oscuras en el teatro, yo vi un hombre de plateado. Lo que a mí no me tiene que llamar la atención ver a alguien de plateado, porque yo vivo, vos sabés, de plateado. Si hubiera visto un hombre como estoy vestido yo hoy me hubiera llamado la atención. Pero un hombre de plateado es lo más normal. Y después he tenido muchos sueños y visiones y estando en Victoria Entre Ríos, que es un lugar divino, el casino de Victoria, divino. Yo estaba con mi vestidora, María Andrade, mirando toda la provincia de Entre Ríos, así que está llena de arroyos dulces. Y esto es un hotel fabuloso, tipo Las Vegas. El día que se inauguraba me invitaron a mí a hacer la inauguración. Y yo estaba en la tarde con mi vestidora en mi cuarto con una terraza divina, viendo el cielo, el atardecer, y de repente veo una nave grande, de la que salen como siete o ocho naves chicas. Se ve que van a... Dicen que buscan agua dulce. Después me enteré cómo es la cosa. Y de repente está María al lado mío. Yo digo, María, ¿vos estás viendo lo que yo veo? ¿Soy solamente yo? No, yo estoy viendo a Carlitos también. ¡Ay, qué suerte! Porque yo a veces pienso que estoy loco. Claro, sí. Yo pienso que no puede ser, que yo veía estas cosas. Pero tenés testigos siempre, tenés testigos. No, por supuesto. No solamente tenés testigos. Pero mirá lo que pasa. Se inaugura el teatro. Yo entraba, salía del hotel por la parte de atrás y entraba por una puertita al costado del escenario. Y en el momento que yo salgo a escena, se va la luz de todo ese casino, de todo ese hotel, todos los tragamonedas. Se quedan todos sin luz. Y yo pienso, ¿cómo no hay generadores en un lugar como este? Con el nivel, ¿cómo no es posible? Digo, salgamos afuera a ver qué pasa. Salimos afuera. Y yo, y todo el público, y toda la gente que estaba en el casino de Victoria, vimos encima del complejo una nave como la que se ve en Encuentros Cercanos. Idéntica. Enorme. Enorme. Y entonces, la gente se quedó así. Y yo le digo, bueno, ¿qué les pareció el truco que les preparé para comenzar el espectáculo? Y así se fue. Les pareció, ahora vamos a hacer el espectáculo. Entonces vieron que esas cosas existen. Después de esa función, una señora que tiene un centro de estudios extraterrestres en Victoria, en Entre Ríos, empezó con un localcito chiquito y ahora tiene media manzana de pruebas, de muestras, de los lugares en los que aparecen, de las regiones en las que hay y en las que no hay. Y yo respeto a todo el mundo, a los que no creen, me parece, yo tampoco creería si no lo hubiera visto. Yo no creo, yo no creo. Yo por eso, yo no creería. Yo tampoco creería si no lo hubiera visto. Yo te entiendo, sí. Yo, me parece que lo más lógico... Y vos, Estefi, ¿qué viste? Sí, ya me acordaba. Ya me acordaba. A mí fue un cumpleaños, era muy chiquitita. Y había que pasar para llegar al cumpleaños por un pasillo, en la casa de un amigo nuestro. Estaba con mi mejor amiga y ya habíamos empezado a escuchar que le cantaban el feliz cumpleaños. Entonces salimos de la casa y corrimos para poder llegar por el pasillo. Estaba todo oscurísimo, era de noche. Y de repente, a mí como que me siento alumbrada y paro. Y veo, miro para arriba y veo como una luz icónica. Sí. Miro, me quedo dura y empiezo a temblar. Me doy vuelta, miro a mi amiga para ver si estaba viendo lo mismo que yo. Y se puso a llorar. Y de repente todo el cumpleaños estaba llorando por esa luz, porque después subimos a la terraza a ver si había algo, algún reflector o algo. Sí, sí. Nada. Era algo, no sé si es extraterrestre o no sé qué podría llegar a ser. Igual yo soy muy sensible y a lo largo de mi niñez hasta ahora se me aparecieron algunas imágenes. Es como que tengo una sensibilidad. Pero ver una nave ya no sé, ¿es serio? Eso no sé qué. No, ver una nave. No, yo no vi una nave. Sé que estudia alumbrada. ¿Qué quiere decir una locura seria, no? Pero si es serio. Yo leí algo de Victoria hace tiempo. Claro, porque en Victoria lo vio muchísima gente. Después yo le pregunté a Errán, que es el dueño, ¿cómo no dio a publicidad? Porque esas cosas no las publican. Lo vimos un montón de gente y vos y yo sabemos que lo viste. Bueno, lo bueno es que tenés testigos, nunca lo viste solo. Tengo testigos y además les recomiendo a los que no creen y les guste conocer la Argentina que vayan a este lugar de Victoria, Entre Ríos. No me acuerdo como llama la señora esta. Y conozcan ese centro porque es maravilloso. Yo voy bastante seguido a Victoria Entre Ríos. Hay cosas increíbles. Me encanta. Nos hemos encontrado en Rosario muchas veces y vos y vos a Victoria también. Sí, sí, sí.